Una bomba explota y se parte en dos trozos. Uno de 30 kilogramos y otro de 20 kilogramos. Si el de 30 kilogramos sale con una velocidad de 50 metros por segundo, si te pilla te mata. ¿Hacia dónde sale y con qué velocidad el otro? Entonces yo tengo una bomba que tiene dos partes. Tiene una parte de 30 kilos y otra de 20 kilos. Inicialmente la bomba está quieta. Y luego se separan y vamos a suponer que esta sale para acá con esa velocidad de 50 metros por segundo. La otra obviamente va a salir para el otro lado. Lo que no sabemos es la velocidad con la que va a salir. Vamos a suponer que todo lo que va para la derecha es positivo. El otro trozo de la bomba. Todo lo que va para la derecha es positivo. Entonces inicialmente, aplicando el principio de conservación de la cantidad de movimiento, masa 1 por velocidad inicial de 1 más masa de 2 por velocidad inicial de 2 es igual a masa de 1 por velocidad final de 1 más masa de 2 por velocidad final de 2. Al principio están los dos parados, así que esto es 0 y esto es 0. Y esto tiene que ser igual a la masa de 1 que es 30 por la velocidad que tiene, más la masa de 2 que es 20 por la velocidad que tiene. La velocidad de este es negativa porque dice que todo lo que va para la derecha es positivo. Entonces sería menos 30. Entonces me queda que 0 es igual a menos 1.500 más 20 por la velocidad 2. 1.500 será igual a 20 por la velocidad 2. Y la velocidad de 2 es 1.500 partido 20. 75 metros por segundo. Positiva porque va hacia la derecha. La masa no la ha puesto negativa. ¿Qué ha puesto la masa negativa? Menos 50. Pues sí. Tienes que estar atento.